Oye, ¿qué pasa, Scorias? ¿Cómo está? El día de hoy estamos en la guardería Ackerman. ¿Número qué? ¡Nueve! La guardería Ackerman murió, Enrique. Recuerden seguirme en mi Instagram, arroba.estaluzg, y ver este video completo en mi canal de YouTube, StylosBR. Y bueno, niños, ¿están listos? Bueno, gente, vine aquí con los niños a los juegos para que dejen de estar chingando a los pendejos. Se ve que se están divirtiendo a los niños. ¿Qué está pasando, niños? Niños, no hagan esas cosas. Si, niña en la verga, hijo de su puta madre. Ah, chingazo, madre. Hijos de la chingada, ¿dónde me dejaron? El día de hoy, niños, tengo una actividad. ¿En qué trabajan sus papás? ¿Y si Naruto no tiene papás? Profe, mis papis trabajan con papá Diosito. Le ayudan a cuidarme. ¡Oilo, oilo, oilo! ¡Oí el pendejo! Puras mamadas, dice Chile. Buenos días, maestro. ¿Por qué estás llorando? Es que extraño a mis papás. Sí, yo no conozco a estos güeyes. Es que soy penudo. No se dice penudo. Güerguenzudo. ¿Qué se dedican tus papás? Pues mi mamá vende elotes y patitas de pollo. ¿También buena? Vaya trabajo de mierda. Bueno, gente, hay que estar al pendiente de lo que hacen nuestros niños en Internet. Ya que hay que tener cuidado que no compartan información privada o personal. Ya que hay mucha gente rara y peligrosa en Internet. Y no sabemos qué le pueden hacer a nuestros niños. Así que, por favor, mantengan el ojo sobre nuestros niños, ¿verdad? ¿Y tu mami a qué se dedica, mijo? Ah, mi mamá se dedica al OnlyFlan. Tiene una página que se llama... No manches, yo estoy suscrito. La mejor foto es cuando estés... No, no, Narut. Dice cuál es. De hecho, ya será tu mesa. Es que ya no estás suscrito. A mí la mamá y el Kiko me piden eso también. ¿A qué se dedican tus papás? Mi papá era al bañil. Un día no regresó a la casa. Y nos dijeron que había sido cimiento. No. Estás bien. Estás bien, Kiko. Sí. Era para que dure más la obra. Por eso lo enterraron abajo. Y tu mami a qué se dedica, Kiko. Ella también tiene OnlyFlan. Cadere y Luis. Es competencia de la mía, ¿eh? A ver cuando hacen colado. A ver tu mochila, chamaco. A ver tu mochila. ¿Te gusta mi mochila? No mames. La del albañil. La de la mezcla. A la virga. Estás feo, ¿eh? Bueno, gente. Vine aquí al circo con los niños. Para que vean a los animales. Y a los acróbatas. Y todo eso. Se van a divertir. ¿Sí o no, chamacos? Miren a ese león. Qué bonito está. ¿Se parece a mi mamá? Que mi mamá y mi papá cuando juegan ahí en la cama. Mi mamá le hace... ¿Qué opinas, león? Profe, yo quiero acariciar el perrito. Eh, no, no es un perrito. No, no. Cojas. No, no. Tiene hambre, güey. Dale pedigrí o algo. No se preocupen. Solamente es una criatura inofensiva que tiene hambre. Y miren, aquí yo tengo pedigrí. Eh, ok. Dale pedigrí. No mames, no. Eh, no, no. ¡Kigo! ¡Kigo! ¿En qué trabajan tus papás, mijo? Mi mamá no trabaja porque... ...está gastando la herencia de mi abuelo. Y mi papá, pues, es mantenido. Pero, pues, ya se fue al otro lado a buscarnos una mejor vida. ¿Qué trabajan tus papás? Ah, mi papá es agricultor. Es agricultor y luego te siembra unos vergazos, ¿verdad? Con la zona estás todo estúpido. ¿Y tu mami, qué trabaja? Mi mamá junta personas para cruzar la frontera. De hecho, tenemos al papá de ese niño. ¿Pero por qué ya no volvió mi papá? Es que lo usamos de balsa en el río Bravo. No, mami. El día de hoy les voy a enseñar a los niños defensa personal para cuando los molesten en la escuela. Bueno, niña. Ten, agarra esta pistola. Es muy importante supervisar a los niños cuando les estás enseñando y que la pistola tenga el segurito para que no pasen accidentes. Sopas. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a esconder un cadáver, niño. ¿En qué trabajan tus papás? Mi papá es influencer. Su papá es streamer. ¿En qué trabajan tus papás, mijo? Antes de ser apostador, mi papá era mago. Se subía al transporte público y con dos palabras desaparecían las carteras y celulares de todos los pasajeros. Gracias a Dios no tengo papás como los tuyos. ¿Al menos tengo? Mi papá es mi corbucero. Y mi mamá vende chicles. Grita. Chicles. Y las hace así con un limón. Malabares. Alale. Bueno, no son los dos. Dejen de decirle cosas a su compañero. Tomenlo mejor como un ejemplo. Y agradezcan a la vida que no son como él. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias a mi papá. Pues mira, yo vengo de una familia humilde. Mi mamá vende carbón. Y somos una familia muy feliz de 10 hijos. Tengo un hermano. No pierden el tiempo tus papás. Bueno, gente. Gracias a la guardería Ackerman. Este lugar donde los niños son felices. Donde todos juegan entre ellos. Y son muy amables. Se cuidan. Cállate, niño. Gracias a toda la gente que nos apoya. Y nos está viendo en directo en este momento por mi canal de Twitch. Twitch.tb barra style. Es que pudimos ayudar a Pedrito a conseguir un nuevo hogar. Muchas gracias por todo a su apoyo. Mira la cámara, pendejo. Vamos a cambiarte la vida, Pedrito. Te lo juro. ¿Y qué dice la gente? Baila si necesitas ayuda. ¿Eh? ¡Ayuda! No, no, no. ¡Cállate, pinche niño! Gente, no es lo que ustedes creen. Síganme en Twitch. ¿En qué trabajan tus papás? Mis papás dicen que trabajan de espías. Pero yo les descubriro otra vez unos niños en el sótano. Entonces yo creo que secuestran niños. Y luego los venden. ¡Ah, sí, 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 desconozco! Interesante. Y ya no vuelvas a venir nunca. ¿Tu papá ya está grande? Sí, ya está grande. No entendí. Traigo una perra hambre, güey. ¿Qué tienes para darme comer? Estos pedos coquetos. Con razón te las da tu mami porque es una perra. ¿Qué dijiste, puñetas? ¡Ah, eh! Hablando de perras. Ya váyase, señora, a ver TikTok. Bueno, niño, yo me voy a ir al baño. Por favor, no se muevan de aquí. Y si viene algún extraño o lo que sea, no le hagan caso. Adiós, profe. Como ya se fue, profe. Vengan a mi fiesta. Dirección en Neverland, mi ranchito. Solo para niños del mundo. Cada quien sus vicios. No vayan a llevar a ninguno de sus papás, pendejos, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, la bestia! ¡Vámonos a la vega, güey! Tengo que correr, tengo que correrme. Tengo que correrme en ello. ¡Vámonos, cucú! ¡Vente, vámonos, te sigo! ¿Para dónde vamos, güey? Aquí no se puede subir, güey. No lo veo, ya desapareció. ¡Ah, la vega, güey! Me voy a esconder aquí, güey. No creo que Michael me encuentre... ¡Ah! ¿Qué te vas conmigo? A mi casa te voy a llevar. ¡Hola! ¿Me dejaron bajo tu pelo? ¡Puto que se mueva! Ya nos vamos, te vas conmigo. ¡Adiós! ¡Michael! ¡Michael! ¡Pendejo, no me haces! ¡Eh, puto que se mueva! ¡Puto que se mueva! Ya es hora de irnos, vámonos a mi ranchito. No me va a encontrar Michael. No mames, creo que ya me vio. ¡Venga! ¡Hola, Kiko! ¡Vámonos a ver! ¡Eh, eh, eh, eh! Escúchame, Michael. ¿A que no adivinas dónde están al auto? Nah, ni de pedo lo adivino el pendejo. ¡Ay! Me voy a llevar con tu papá. ¡No te estoy quedando, pendejo! Ey, tenemos que escaparnos ya. No podemos quedarnos aquí, ¿verdad? ¡Los manos, güey! ¡Miren, miren! ¡Ay, los vivos! Aquí no es por la ventana, aquí no es por la ventana. A ver, por acá, por acá. ¡Ah! ¡Ah! Hola, te invito a ver estos dos videos. Este es el video anterior. Y este es el video de mi otro canal. También te invito a que presiones estos dos botones para suscribirte. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, hijos de pu...